Hola, hola, ¿qué tal amigos de Tiro de Esquina? Aquí estamos para hablar hoy con invitado especial. Y hoy me he puesto saco y corbata en honor a un gran goleador, que para mí es un placer tenerlo acá en Tiro de Esquina. Goleador del fútbol colombiano con la camisa del Atlético Ucaramanga. En el año 82 y en el 85, que hacía vibrar el estadio departamental Alfonso López y las canchas del país. Por eso hoy en este momento tan bonito, previo a la gran final del fútbol colombiano entre Atlético Ucaramanga y Santa Fe, para mí es un honor tenerlo acá en este canal que es de ustedes. Mi querido profe Miguel Osvaldo del Negro González, bienvenido a Tiro de Esquina. ¿Cómo vive hoy este momento? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Me complace de verdad mucho tenerlo acá. Hola, ¿cómo te va Arturo? Realmente muy agradecido por esta oportunidad que me das para saludarte a vos personalmente y a toda la gente de la ciudad de Ucaramanga y especialmente a esa hinchada que hoy en día está disfrutando todo esto y realmente estamos todos de esa misma manera. Esta fiesta, profe, también es suya. Esta fiesta también es de usted que entregó todo por esta camiseta del Atlético Ucaramanga y que recibe también el cariño de la gente que llega al Estadio Alfonso López. Ese cariño, ¿cómo lo vive hoy? ¿Cómo siente esa energía también de la gente? Y este momento de la ciudad, del equipo que pocas veces se vive, la verdad. Bueno, o sea, primeramente uno anda en la calle y los saludos son muy importantes y los llenan a uno de tranquilidad, satisfacción, que eso es el fruto de mi paso por esta institución, por este equipo y realmente eso demuestra que uno vino a hacer su trabajo y lo cumplió de la mejor manera posible y después de tantos años lo recuerden y lo tengan presente, eso la verdad que da mucha satisfacción. Bueno, hablemos algo de aquella época cuando usted llega a vestir la camisa del Atlético Ucaramanga. 22 de enero de 1982 llega a Ucaramanga, esta ciudad bonita, y sale ese año goleador del fútbol colombiano, pero Atlético Ucaramanga no le va tan bien. ¿Por qué a usted le va bien y cómo estuvo allí el campeonato? Sí, realmente la llegada en lo personal fue muy bien. Lamentablemente a nivel de equipo, de conjunto, las cosas no salieron como uno quisiera, porque creo que fue el décimo tercero, quedamos de 14 equipos. Ese año 82 y 83 realmente las cosas no salieron como uno hubiera aspirado, pero bueno, ya después, año 84 y 85 tuvimos la posibilidad de mejorar muchísimo, clasificamos los dos años seguidos a la octogonal, y en el año 85 me permitió salir nuevamente goleador de fútbol colombiano, vistiendo la camiseta del Atlético, y entonces todo eso se fue acumulando durante tantos años, y hoy seguimos recogiendo todo eso, es muy, muy importante y gratificante, porque a veces uno no espera ese reconocimiento, y hoy en día estoy, la verdad, muy feliz. Profe, 27 goles marcó la primera vez que fue goleador del fútbol colombiano en el 82, 34 en el 85, y en los años que estuvo en Atlético Ucaramanga, 90 goles, es, después de Don Américo Montanini, el segundo goleador de este Atlético Ucaramanga. ¿Cómo fueron esas tardes, profe? Recordemos algo de esas tardes, cómo se vivía en el Estadio Alfonso López, qué era distinto, qué la ciudad era distinta, cómo se vivía. Bueno, al principio, como te decía, en los primeros años, habían bastantes problemitas en todo sentido. La gente nos acompañaba, pero a medida, con una ilusión, cada vez que empezábamos a jugar, pero a medida que iba transcurriendo el torneo, la gente se desilusionaba porque las cosas no salían, se le buscaba el esfuerzo del grupo, de que se mejorara en todo sentido, pero bueno, no se podía darle esa alegría a la gente que uno hubiera querido. Y 84, 85, se vivió, creo que en lo personal, muy buenas épocas. La gente nos acompañaba tanto de local como de visitante. Los partidos eran tres y media y ya a las dos de la tarde, prácticamente el estadio estaba colmado y veía a la familia que nos acompañaba, llevaban su comida para conseguir su lugar. En el estadio les tocaba llegar temprano. Entonces, todo eso se fue mejorando hasta que pudimos tener realmente esa satisfacción de haber cumplido con la gente que nos acompañaba. Y hoy en día, claro, la ciudad creció muchísimo, está muy hermosa, y la afición cada vez es más grande. Y yo creo que tendrán que ampliar para los próximos años, las próximas temporadas, el estadio porque cada vez está quedando más chico. Mi querido profe, 90 goles. ¿Cuáles tienes de favoritos? ¿Uno de favorito, uno que haya celebrado más? ¿Uno especial? ¿Contra qué equipo? ¿Cómo fue? Recuérdenos. O sea, sí, recuerdo el primer gol que me tocó hacer en la ciudad de Medellín con esta camiseta. El último gol que convertí con la camiseta, el Atlético fue frente al mismo poderoso, al Independiente de Medellín, una noche de diciembre en un partido que quedamos 3 a 3, donde la gente que fue al estadio estaba más pendiente de que yo fuera el goleador de la temporada y no otra cosa. Realmente llevaba una ventaja en el último partido, dos goles a Juan Gilberto Funes. Ellos jugaron 45 minutos antes el partido, y Funes hizo dos goles frente a Nacional. Entonces nadie me decía nada. Y ya empezando el segundo tiempo me dieron esa noticia de que Funes había hecho dos goles, que ya me había alcanzado y me quedaban 45 minutos para finalizar el torneo y buscar ese ansiado gol. Y se logró, faltando 10 minutos para que terminara el partido, hacer esa anotación, el partido, el resultado quedó 3 a 3, y la gente entró desde la tribuna hacia la pista y no le importaba el resultado. Yo ya había logrado ser nuevamente goleador del equipo y la gente, como los toreros, ese día me dieron vuelta alrededor de la plaza en hombros. Son momentos que uno lo tiene muy, muy grabado. Y después goles, sí, goles importantes, fundamentales, que fueron frente a Millonario un día que... No por el resultado, sino por el gol, que perdimos 5 a 1 en Bogotá. Ese gol que tuve la suerte de convertir, lo eligieron el mejor del año. Y bueno, otros partidos frente a la América, acá mismo en la ciudad de Bucaramanga, frente a ese gran equipo que tenía América en esa época, Falcione, Bataglia, Gareca, Willington. Entonces, son grandes recuerdos que uno... Es muy difícil que se pueda olvidar, porque haber logrado lo que a nivel personal uno logró con el Atlético, eso me lo llevaré por siempre. En 34 Street Barbería y Tattoo encuentras todo lo que los hombres necesitan. Corte de cabello, arreglo de barba, corte de cejas y los mejores tatuajes. Cada servicio incluye una espoliación facial o mascarilla para puntos negros sin costo adicional. Ven a la calle 34, número 2797, en las mejoras públicas de Bucaramanga. Estar acá es jugar de local, es tener un palco con aire acondicionado en un lugar exclusivo para ti. Bioconcentrados, empresa santandereana dedicada a la producción y comercialización de alimentos balanceados para consumo animal. Productos en la línea de biopollo, biopostura, biocerdo, bioganaería, bioequinos y bioconejos. Información al 308 90 0752, ubicados en la carrera 14, número 5723, en Girona. Bioconcentrados, el arte de nutrir a sus animales. Si quieres navegar con la mejor tecnología, no lo pienses más. Ven a Móviles García, Móviles García, celulares y accesorios, Móviles García, cerroja técnico de primera, Móviles García, todo en tecnología, pa' que ya repacas, juegues y navegues todo el día. Lo número uno en celulares y accesorios, Móviles García. Electroagro SAS, instalación, mantenimiento, suministros y servicio técnico para equipos de presión, plantas eléctricas y maquinaria agrícola e industrial. Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de bombeo, tableros de control certificados y variadores QMARC. En Bucaramanga, calle 22, número 1815, teléfono 642 8511. Somos tu mejor opción. A tan solo 15 minutos de San Gil se encuentra Hotel Hacienda Santa Bárbara, un lugar lleno de historia desde 1845. Sus paredes de tapio pisada y su arquitectura colonial nos transportan a épocas pasadas. Servicio de restaurante, spa, piscina, senderos ecológicos, lago de pesca y una capilla exclusiva para eventos sociales. Les recomendamos el paseo a caballo y la ruta del ganado. Estamos en Instagram, Hotel Hacienda Santa Bárbara. Qué bonito que nos cuente estas historias, estas anécdotas de cuando viste la camisa, del Atlético Bucaramanga. El profe Miguel Osvaldo El Negro González, invitado hoy en Tiro de Esquina para mí, un verdadero placer. Profe, ¿cómo ve hoy Atlético Bucaramanga a Santa Fe? Bucaramanga ya le ganó ese semestre a Santa Fe, lo hizo en la cuarta fecha por la Liga Colombiana allá en el Campín, hacía 22 años no se ganaba. Y todo eso también trae expectativa al equipo, a la hinchada y a los mismos jugadores de decir, hombre, sí se puede. Además fue el empató por Copa. Copa hoy está, sí, la Copa está allá. Aquí lo importante es la Liga y lo importante es que está en la final del fútbol colombiano. ¿Cómo ve esta actualidad del Atlético Bucaramanga y su oportunidad de conquistar esta estrella ahora tan cercana? Creo que los dos equipos están en las condiciones, en las mismas condiciones, perdón, de la forma de jugar, porque los dos son idénticos en ese sentido. Entonces creo que los resultados positivos que ha sacado en los últimos partidos que jugó frente a Santa Fe, le dan esa ventaja que se necesita. Y arrancar del local también es muy importante. ¿Por qué? Porque Bucaramanga del local, a lo mejor no fue el equipo que ha sido de visitante. Entonces, arrancar este partido del local y sacando un resultado positivo, que mucha gente puede pensar de que no, tiene que ser 2, 3 a 0 por la diferencia de goles, el asunto es ganar y de visitante tener mucha más confianza, mucha más fe, porque los mejores resultados los sacó por fuera. Entonces creo que es fundamental lo que ha sucedido hace una semana, el rendimiento del equipo, el nivel que han tenido varios jugadores en estas últimas horas, vamos a decir, y eso es muy importante para enfrentar este partido que realmente una final es una final y como se dice, en las finales se juegan para ganar. Las finales se juegan para ganar. ¿Cómo deben vivir los jugadores? ¿Con qué pensamiento tienen que salir? ¿Con qué temperamento? ¿Cuál es la clave para afrontar tal vez, o el consejo, una final para ellos? Y para los hinchas también, ¿cómo la deben vivir? Porque va a haber pantallas gigantes en el área metropolitana de Bucaramanga, no van a caber todos en el estadio departamental Alfonso López, por fortuna, los dos vamos a poder entrar a vivir ese momento, pero también se reúne la gente a mirarlo fuera. ¿El consejo para ellos de cómo vivir la final y para los jugadores de cómo afrontar una final? Primero, o sea, la gente lo va a disfrutar, va a estar pendiente de una manera demasiado especial. Porque se está a un paso en lograr esa estrella que todo el mundo está esperando. Lo que debe, no deben entrar en esa alegría, en esa fiesta que tiene toda la gente y pensar que ya está logrado todo, creo que el trabajo de Dudamel todo este tiempo ha sido fundamental en la mentalidad que tiene el grupo, en la humildad, porque es un equipo de obreros, no hay figuras, en todo depende de todos, uno del otro, entonces realmente creo que si el equipo sigue jugando como viene haciéndolo hasta el momento y no debería cambiar, creo que se va por un muy buen camino. Lo externo es otra cosa, donde uno debe estar muy, muy, como se dice, pendiente y tranquilo adentro del campo de juego, porque esa tranquilidad lo va a llevar a lograr cosas importantes. Porque si uno piensa que el equipo tiene que salir a ganar de entrada, querer llevar el equipo por delante puede ser muy complicado, peligroso, Santa Fe es un equipo que tiene jugadores de tres cuartos de cancha para arriba, muy importantes, rápidos, entonces creo que este va a ser un partido el que tenga más inteligencia, que esté más tranquilo, que va a sacar resultado positivo y tenemos confianza que eso lo va a hacer el Atlético. Ven al restaurante Casa China, deleítate con auténticos platillos chinos y un ambiente acogedor. Visítanos en la carrera 33, número 55-34 y vive una experiencia culinaria única. Restaurante Casa China, con más de 32 años en Bucaramanga, el lugar perfecto para todos los fanáticos del buen fútbol y la buena comida. Arroz superoriental, espagueti especial, pollo agridulce, lumpias y mucho más. Hotel La Montoya, ideal para escaparse del estrés de la ciudad. Una cabaña para descansar con la familia y disfrutar de la naturaleza. Fogata, paseo a caballo, piscina de agua natural, cancha de fútbol y voleibol, gente amable y hospitalaria, a 5 minutos de Curití en Santander. Servicio de restaurante, hamacas y mucho más. Hotel La Montoya. Descubre un mundo de sabores más allá de la pizza en nuestro restaurante. Nuestra cocina es un viaje intergaláctico de delicias culinarias que te dejarán boquiabierto. Ven y experimenta el sabor de otro planeta. Paul's Pizza, no solo somos pizza. Si usted está corto de platica, Inversión en Mesa es la solución. Microcréditos, factory leasing y créditos de moto. Crédito automático en 48 horas. Llámenos al 329-45-0486. Inversión en Mesa. Ahora en Copetran puedes comprar tus tiquetes más fácil y rápido. Contáctanos al 323-563-9139, opción 1 y vive una experiencia extraordinaria viajando por Colombia. Vigilado Súper Transporte. Estudia en la UIS programas técnicos, tecnológicos y profesionales a distancia y virtual. Persigue tus sueños desde cualquier lugar estudiando virtual y a distancia con la UIS porque ser UIS es un golazo. UIS, 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 UIS. Súmate al mejor equipo. Por fortuna, por casualidad, por aquellas cosas de la vida, hoy la final del fútbol colombiano Atlético Ucaramanga lo encuentra usted en esta ciudad que lo vio hacer tantos goles, que lo vio disfrutar y vestir la camisa del Atlético Ucaramanga. A quienes se preguntan cuál es la vida hoy de Miguel Osvaldo el Negro González y bueno, ¿cómo está hoy? Bueno, o sea, sí, son cosas que a veces se presentan muy poco en la vida. tuve la suerte de cuando Argentina se coronó campeón estar en mi país en ese momento, viví los dos campeonatos, vamos a decir, el de 78 y este último en Argentina, el de México lo disfrutamos de otra manera distinta, entonces creo que eso es fundamental y hoy en día se da la posibilidad de que el equipo que me trajo al fútbol colombiano y me dio muchas alegrías en lo personal, esté jugando una final, creo que eso muy poco lo pueden disfrutar, así que esperemos de que las cosas salgan como todo el mundo pretende y disfrutarlo este partido y después esperar a lo que viene y en este momento yo estoy en la vereda de enfrente vamos a decir, estoy involucrado con la gente de Real Santander haciendo trabajo específico con los delanteros, es un equipo a quien le tengo que agradecer porque hace un par de años atrás hablaron conmigo para que hiciera ese mismo trabajo del cual salieron jugadores importantes para el fútbol profesional me dio la posibilidad de dirigir el primer equipo en el torneo de ascenso entonces creo que también ellos tienen un gran reconocimiento de mi parte porque me dieron esa posibilidad pero en este momento lo que uno más aspira es lograr lo que todos queremos con el Atlético sí señor la tan alienada estrella y de paso yo quiero darle las gracias a don Gustavo Núñez a la gente a los directivos del Real Santander por atraerlo por tenerlo a usted acá por tenerlo en esta ciudad bonita y que justo en este momento usted tenga la oportunidad también de vivir acá el cariño de la gente de sentir la oportunidad de ver al Bucaramanga por supuesto campeón por el Real Santander hay un aprecio enorme hay un sentimiento muy bonito gracias a ustedes los directivos por tener acá a nuestro goleador y a usted mi querido profe por compartir este tiempo conmigo acá en Tiro de Esquina para mí es un verdadero placer entrevistarlo acá decirle a los hinchas acá está uno de los máximos ídolos de la institución Leoparda me genera a mí muchas emociones y quiero también verlo celebrar quiero verlo llorar de la celebración porque yo sé que usted lo va a tomar como parte suya porque usted es Atlético Bucaramanga mi querido profe sí, ya muy agradecidos a vos por la posibilidad que me da para saludar y agradecer a toda la gente de hinchas de Bucaramanga y esperemos de que las cosas se den como todos todos queremos porque como decís de una manera u otra uno lleva este sentimiento por el equipo por todo lo que nos pudo dar poco o mucho pero siempre tenemos ese gran reconocimiento así que esperemos de que todo sea para bien y que la ciudad no solamente los hinchas de de Bucaramanga porque yo sé que hay gente de otros equipos que están deseando ese título para Bucaramanga y que bueno si se da que lo disfruten de la mejor manera posible y con mucha tranquilidad ahí eran las palabras de El Negro Miguel Osvaldo González el goleador histórico de Atlético Bucaramanga tendrá la oportunidad de estar el sábado que es la primera final del Atlético frente a Independiente Santa Fe en el estadio departamental Alfonso López y allí también tendremos las reacciones para el profe profe el momento es único gracias infinitas por estar acá de nuevo y se atreve a dar un marcador no, pienso que va a ser un resultado ajustado no, no, no se puede no creo que de un momento para otro se pueda ver tres, cuatro goles pero creo que va a ser un resultado muy ajustado para para el Atlético así que hasta ahí hay que la gente no pensar mucho más allá sino que vamos a ser varios no, con uno se gana así que eso es lo más importante lo más importante es ganar por supuesto llegar a Bogotá con ventaja para ustedes abrazo enorme acá los esperamos en la transmisión del próximo sábado desde las cinco y media de la tarde estaremos por supuesto con invitados y demás para vivir esta gran bonita fiesta la final del Atlético Bucaramanga la segunda en su historia y esta gran oportunidad de ser campeón y conquistar su primera estrella abrazo enorme a todos